Rompio mi record sello, ya vamos a empezar muchachos ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Coach Zamora, vamos a dar inicio al día 2 del encuentro atlético entre Puma CEU y el equipo de Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León El día de hoy va a competir la defensiva de Puma CEU contra la ofensiva de Auténticos Tigres Y bueno, nada, estamos muy contentos de que puedan estar el día de hoy acompañándonos aquí en nuestra página de DeportuNow Bienvenido Coach Zamora Gracias Coach Canales, de nuevo gracias por recibirnos este segundo día virtual Donde invertiremos los papeles del día de ayer, donde hoy nos toca la ofensiva de nuestro equipo Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Y con tu defensa de Puma CEU UNAM, que estoy seguro que harán un gran esfuerzo cada uno de los atletas Por hacer la mayor cantidad de repeticiones de la mejor calidad posible Y que a final de cuentas, como lo hemos platicado, esta fraternidad que da el fútbol Se va a fortalecer aún más en estos tiempos difíciles por los que estamos pasando Gracias por el recibirnos y vamos a darle fuerte abrazo a todos Muchas gracias Coach Sí, la competencia muy cerrada del día de ayer Nos hace sentir un poco esta rivalidad que ha venido desde años Estos juegos, estas finales que ha tenido este equipo Que ha generado un gran hermandad Y obviamente esa competencia dentro del campo Bueno, comencemos Coach Vamos a empezar con los corredores de Auténticos Tigres y los linebackers de Puma CEU Antes doy la bienvenida al Coach Alejandro Vázquez, preparador físico del equipo de Puma CEU Y al Coach Álvaro Salazar, Coach de Corredores de Borregos Monterrey Que el día de hoy nos acompaña como interventor del evento Coach Álvaro, bienvenido Gracias, buenas tardes Es aquí listo para dar los puntos finos durante la competencia y apoyarlos en lo que puedan Muchas gracias Coach Álvaro Ahora sí, Coach Alejandro, por favor, presentamos el ejercicio ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes Damos inicio al día 2 del encuentro atlético entre la Universidad Autónoma de México y la Autónoma de Nuevo León El primer ejercicio con el que vamos a empezar va a ser burpee Entre los linebackers del equipo de Pumas y los corredores del equipo de Auténticos Tigres Tres candados que vamos a tomar en cuenta El primero, que el pecho toque el suelo Vamos a iniciar de posición en el pecho, el pecho en el suelo ¿Vale? Y lo que vamos a buscar es que hay una completa vertical Llegando a la posición de firme, reproduzco el video El primero, el pecho toca el suelo, subimos Llegamos a la posición de firme, es lo más vertical que podamos Muchas gracias Coach Doy la bienvenida a Coach de Corredores de Auténticos Tigres Coach Miguel Cantú Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí Gracias Coach Y a los coaches de Linebacker de Pumas EU Coach Edgar Juan y el coach Enrique González Buenas tardes a todos Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Coach Vamos a comenzar Corredor número uno de Auténticos Tigres Alan Reyes Y Linebacker de Pumas EU Diego Parallón Vamos a llevar la cuenta Igual que el día de ayer Les marcaré de 5, 4, 3, 2, 1 Marcaré tiempo cuando empiecen a hacer el ejercicio Después les marco los 30 segundos Y hay una cuenta regresiva de 5 a 0 Para concluir el ejercicio ¿Correcto? ¿Quién los tiene coaches? Listo Coach Listo Diego, listo Alan ¿Preparamos? Listo Listo Comenzamos de 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Hay que extender las rodillas Diego Cuatro Eso Alcanzan la posición de firmes por favor Están quedando con las rodillas semiflexionadas Bien Alan, extiende la cadera Alan Posición vertical 30 segundos Estás quedando corto Diego Asegura tus repeticiones 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Miguel, por favor Fueron 32 repeticiones de Diego Coach Muy bien Diego Coach Enrique, por favor 33 31 repeticiones Perdón, ahí creo que habló Coach White Sí 3, 3, 3, 3 de Correcto Coach Listo, ya 3, 3, 3, 2 Excelente, buen trabajo Gracias Gracias Tiempo, gracias Buen trabajo Vamos con el segundo corredor Los auténticos Tigres Brandon No sé si Brandon alcanzó a volver a entrar Coach, chécalo porque se me hace que estaba en la La sala de... La sala de... Gracias Sí, ya está, está ingresando Le damos un minutito para que se... Si no, podrían pasar a José Jesús Delgado y le damos el tiempo a Brandon Correcto Que era el tercero, no sé si esté ya... José Jesús Delgado listo Coach José de Jesús, si puedes prender tu cámara, por favor Ya está Brandon Coach, ya prende su cámara Listo 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 Coach Chau, te tenemos en dos cámaras Brandon Se parece Listo Coach Enrique Listo Brandon Aún no se coloca bien Sí, le damos, le damos dos segundos Listo Brandon Ahí lo ves bien Coach Yo Coach Listo, listo Esteban Sale Competidores Empezamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Recuerden llevar su conteo interno, chavos Quince segundos Dos Tres Tres Uno Tiempo Coach Coach Miguel Me parece que se congeló Esteban Sí, se me congeló Íbamos en Íbamos muy bien en la repetición número 12 Se me congeló Esteban Prende tu audio, por favor ¿Cuántas hiciste? Bueno, ahorita lo tomamos Coach Enrique, por favor Treinta y dos Tres dos Tres dos Muy bien Brandon, buen trabajo Esteban, estás por ahí Por favor, prende tu audio ¿Cuántas repeticiones hiciste? No te Prende tu audio, por favor Coach Enrique, por favor Ah, ya, ya estás Esteban ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas repeticiones? Coach Enrique, por favor Que le diga el número de repeticiones Por favor Y ahorita la Gracias Esteban, buen trabajo Con el último El vertidor Es José de Jesús Delgado Por Anticocencia Y Diego Tejeda Por Tomás Segundo Coach Dime Dice treinta y seis Gracias Esteban Bueno, me conté treinta y seis Perfecto Esteban, gracias Buen trabajo Treinta y seis Repeticiones de Esteban ¿Listos coches? ¿Listo Diego? ¿Listo Jesús? Listo coach Comenzamos de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Hay que alcanzar a vertical Diego Tejada Estás quedando diagonal Bien, pon esfuerzo Chavos Treinta Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Perfecto, coach Coach Miguel 34 coach Gracias coach, bien Diego Coach Enrique 33 de Diego Buen trabajo Diego, gracias Gracias coach Enrique Con esto concluimos el propio alumno Muchas gracias coach Muchas gracias coach Y el coach Gracias, éxito para todos Gracias coach Aquí estoy en la pausa Me faltó presentar al coach Joe Castro, preparador físico de Auténticos Tigres Disculpenme coach, buenas tardes, bienvenido No, nada Y también al coach Roberto Cervantes Coordinador defensivo del equipo de Puma CEU Me había conectado ahí Bienvenido coach, buenas tardes Buenas tardes a todos Éxito a todos Obviamente Y saludo A todos los coaches de Tigres Gracias coach Ahora sí, coach Alejandro Vamos con el bloque 2 Vamos a peso muerto Claro que sí Iniciamos La competencia número 2 Del día de hoy Entre La línea ofensiva Del equipo de Auténticos Tigres Y la línea defensiva Del equipo de Puma CEU Nuestro siguiente ejercicio Es peso muerto Peso muerto con dos garrafones ¿Vale? Los cambios que vamos a evaluar es Que los garrafones toquen el suelo Siempre con las boquillas hacia afuera ¿Vale? Piernas semi flexionadas Y cuando subamos Tenemos que llegar a la vertical Cadera Y rodillas verticales Nuevamente Repito el video Subimos Completamente Extensión de cadera Y de rodillas Al bajar Las piernas Están semi flexionadas Gracias coach Perfecto Buena bienvenida al coach Alfredo Hernández Coach de línea ofensiva De Auténticos Tigres Y al coach Marco Martínez Mucho alfredo ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cómo está coach? Buenas tardes Saludos a todos Coach Marco Buenas tardes a todos Éxito Éxito a todos los jugadores Vamos a comenzar la competencia Por favor Tiene tu cámara Leonardo Leonardo García por Atlánticos Tigres Y Rodrigo Perá Por Formación Éxito a todos los competidores ¿Nos preparamos? Listo Rodrigo No sé si puedo bajar un poco más Su cámara Leonardo ¿Puedes bajar un poquito Tu cámara por favor? Ahí por favor Dile el correo Ahí está bien Leonardo Muchas gracias Listos competidores Comenzamos en 5 4 3 2 1 Tiempo 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Hay que tocar el suelo Rafael, no la punta de los pies, el suelo. Eso hay que alcanzar la extensión completa de cadera y rodillas, por favor. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Carrafones en el suelo, que toquen el suelo. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Raúl. Vamos con el tercer competidor. No sé si se haya contado más, coach. Se frisió ahí un poquito, pero yo no te cuento. Raúl, ¿nos das tu marca, por favor? 44. Está bien, coach, ahí el promedio. Tercer competidor, Roque Sánchez, por Auténticos Tigres. En tu cámara, Roque, por favor. Y Emiliano Perdomo, por Maceu. Nos preparamos, por favor. Roque. Listo, Emiliano. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Hay que tocar el suelo con el garrafón. Eso, muy buena extensión los dos. 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach Alfredo. 49, repeticiones, Emiliano. Gracias, coach. Coach Marco. 42, coach. 42. Bien, muy bien. Emiliano, muy bien. Roque, muy buen ejercicio. Por favor, vende tu cámara, Héctor Cortés, por Auténticos Tigres. Y Omar Pérez, por Pumaceu. Gracias. Listo, Omar. Listo, Héctor. Prepárense. Lleva tus repeticiones, Omar, por favor. Ves a hacer un poco más para atrás, por favor, para poder ver todo tu cuerpo. Ahí lo tienes, coach. Sí, ahí está muy bien, gracias. Perfecto. Lleva en su cuenta. Hasta pasa. Hasta pasa hacia afuera nada más, coach, por favor. De Omar. La garrafón hacia afuera. Las boquillas hacia afuera, por favor, Omar. Solo voy a dar el garrafón. Al revés. Al revés, Omar. La boquilla hacia afuera. Se pone el garrafón hacia afuera. Se pone el garrafón hacia afuera. Exactamente. Listo. Listo, Omar. Listo, Héctor. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. 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 Extensión completa de cadera, Omar. 30 segundos. Tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Coach, Alfredo. 48, coach. Buen trabajo, Omar. Muy bien. Coach, Marco. 49. 49, coach. Muy bien, Héctor. Buen trabajo. Gracias, Omar. Buen trabajo. Vamos con Tigres, Brandon Solís y por Pumas, Jorge Núñez. ¿Listos, competidores? ¿Listo, Jorge? ¿Lo ves bien, coach? Jorge, te puedes hacer un poquito más hacia tu izquierda, por favor. Un poquito más, un poco más. Ahí estás perfecto, gracias. Ahí estás, competidores. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Extensión completa de la cadera. Extensión completa de la cadera. Hay que alcanzar la posición de firmes, por favor. 30 segundos. Eleva el pecho, Jorge. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach, Alfredo. 51, coach. Buen trabajo, Jorge. Coach, Marco. 50, coach. Muy bien, Brandon. Vamos con el último participante de este bloque. Por el técnico Tigres, Miguel Ángel Luna. Y por Tomaseu, Santiago Montesioca. ¿Listo, Santiago? ¿Listo, Miguel Ángel? Prepárense, por favor. Listos, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Sí, Santiago. Bien, Miguel. Buena forma los dos. Bien, Miguel. Bien, Miguel. 30 segundos. Venga, Miguel. Buena posición de firmes. Bien. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach, Alfredo. 47 repeticiones. Bien, Santiago. Coach, Marco. 49 repeticiones. Muy bien, Miguel Ángel. Bien, buen trabajo. Vamos, terminamos el bloque número 2. Muchas gracias al coach Alfredo. Muchas gracias, coach Alfredo. Y a todos tus jugadores. Saludos, saludos al coach Alfredo. Saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias, coach Marco. Buen trabajo. Vamos con el bloque número 3. Por favor, coach Alejandro. Claro que sí, coach. Vamos al encuentro número 3. Entre los receptores del equipo de Auténticos Tigres y los cornerbacks del equipo de Puma CU. El siguiente ejercicio que nos toca es push-up hand release. Push-up hand release. En este ejercicio vamos a tener 3 candados de igual forma. Nuestro primer candado. Va a ser los brazos estirados. Siguiente candado. Va a ser el pecho en el suelo, cadera arriba. Cuando subamos, completa extensión de codos. Iniciamos. Bajamos. Mostramos las manos a la cámara. Y subimos con extensión de brazos, cadera arriba. Bien importante. Mostrar las manos a la cámara. Push-up hand release. Gracias, coach. Hola, bienvenido al coach Hugo González, coach de los receptores de Auténticos Tigres. Buenas tardes, saludos a todos los coaches. Buenas tardes, coach. Buenas tardes. Y al coach de Puma, Seúl. Coach Carlos Munguía. ¿Qué tal, coach? Buenas tardes, coaches. ¿Cómo están? Saludos a todos. Y al coach Misael Oseguera. Buenas tardes, coaches. Hola, muy buenas tardes. Perfecto, vamos a comenzar. La lista, por favor, Rogelio González, por Auténticos Tigres y Jonathan García, por Puma Seúl. ¿Me veo? Sí, Rogelio. ¿Listo, Rogelio? ¿Listo, Jonathan? Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bien, una técnica de ambos. Recuerden llevar su conteo, Rogelio. Eleva la cadera, Rogelio. No te pandees. Muy bien, Jonathan. 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Coach, 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 Hugo, por favor. 49 repeticiones. Muy bien. Muy bien, John. Coach Carlos, por favor. Rogelio, 47 repeticiones. Buen trabajo, Rogelio. Bien, Rogelio. Por favor, por favor, prende tu cámara, Vinicio García, Auténticos Tigres y José Aguilar, por Puma Seúl. ¿Se preparan, competidores? Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Tiempo! 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Coach, Hugo, por favor. 56 repeticiones. Buen trabajo, Hiroshi. Coach, Coach Carlos, por favor. Marco hizo 49 repeticiones. Buen trabajo, Marco. Bien, Hiroshi, bien a los dos. Muy bien, Marco. Muy bien, Marco. Buen trabajo. Preparan los siguientes competidores. Juan Carlos Fuentes, por Auténticos Tigres y Santiago Maldonado, por Puma Seúl. Vete bien, Santiago. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, Juan Carlos? Lleva tu cuenta, Juan Carlos, por favor. Por favor, si te congelas un poquito, igual Santiago. ¿Listos? Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Hay que extender los codos, Santiago. Muestren las palmas de las manos. Aseguren sus repeticiones. Tienes tus codos, Santiago. 30 segundos. Llevante contigo, Juan Carlos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Coach Hugo, por favor. 50 repeticiones de Santiago. Buen trabajo, Santiago. Juan Carlos. Juan Carlos, coach. Sí, Juan Carlos se friseaba un poco. Yo le conté 48, no sé cuántas hizo, porque sí se trababa su cámara. Juan Carlos. Yo me conté 49. Perfecto. 49, coach. Bien, Juan Carlos, bien Santiago. Buen trabajo. Grande subcámara, por favor, por Auténticos Tigres. Brandon Niebla. Y por Puma Seúl, Daniel González. Listo, Daniel. Listo, Brandon. ¿Listo, Brandon? ¿Listo, Brandon? ¿Listo, Brandon? Estos competidores. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Extiende los codos, Daniel. Eso. Extiende completamente los codos, Daniel. Por favor, por favor. 30 segundos. Hay que extender los codos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bien, coach, coach, coach Misa. ¿Las llevaste? Yo las llevé, yo las llevé, coach. Brandon, 33. 33. No sé si están bien, entonces. 33. Buen trabajo. Gracias, coach Carlos. Gracias, coach Misa. Muy bien, Brandon. Vamos con el último participante de este bloque. El último receptor de Tigres. César González. Por favor, prende tu cámara. César. Y por Puma Seúl, Josué González. ¿Listos competidores? ¿Listos, César? Dale. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Listos, César? ¿Listos, César? Ahí está. 30 segundos. Bien, bien, ambos. Terminen. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Coach Hugo, perdón. 49 repeticiones, coach. Muy bien, Josué. Buen trabajo. Coach Carlos. Sí, se me frició un poco. Le conté 43. ¿Cómo estás, César? Más o menos. ¿Cuántas hiciste? Tus repeticiones, César. Yo conté 45. Ahí están 45 las que se ofreciaron. Quedan 45, coach. Yo conté 52, coach. Gracias, Josué. Muchas gracias. Gracias, coach Hugo. Saludos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, coach. Muchas gracias. Muchas gracias, coach Carlos. Todos, ¿cierto? Se queda coach Carlos y coach Misa. Nos quedamos con los safety. Y empezamos el último bloque del día de hoy, que es front squad. Coach Alejandro, por favor. Claro que sí, coach Canales. Vamos al último encuentro del día de hoy. Y para cerrar ya la competencia del encuentro atlético entre los power backs del equipo de la Autónoma de Nuevo León y los safety del equipo de la universidad. Nuestro siguiente ejercicio es front squad con el garrafón. Voy a reproducir el video. Front squad con el garrafón. Tres candados que tenemos. El primero, ¿vale? Romper el plano de los 90 grados. El segundo, garrafón con boquilla hacia arriba, ¿vale? Y completa extensión de la cadera y las rodillas. Reproducimos el video. Rompen el plano. Estiran por completo. Rodillas y cadera. Front squad. Muchas gracias, coach Alejandro. Hola, bienvenida al coach Francisco González. Buenas tardes, coach. Buenas tardes a todos. Hola, coach. Buenas tardes. Y sigue con nosotros el coach Carlos Munguilla y el coach Vicelo Seguera. Perfecto. Vamos a comenzar. Saludos. Prende tu cámara, Juan Arturo García, Tigres y Hugo Campos por Puma Segura. Prende tu cámara. ¿Prende tu cámara? ¿Prende tu cámara? Listo, ya lo tengo. Perfecto. Listo, Hugo. Listo, Juan. ¿Nos preparamos? Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Aquí extender la cadera, ambos en la parte de arriba. Aquí alcanza la vertical ahí, Hugo. Te estás quedando sin frente. 30 segundos. Extenda la cadera, Hugo. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach Francisco, por favor. 35, coach. Buen trabajo, Hugo. Coach, coach Lisa, coach Carlos. Yo conté 57. Conté 57. 57. Buen trabajo, Arturo. Bien, los dos. Vamos con los últimos participantes. Por Auténticos Tigres, Diego Robledo. Y por Puma Segura, Oscar Patricio. Prende tu cámara, Oscar, por favor. Bien. ¿Nos tienen coaches? Listo, lo tengo. Listo, se preparan, competidores. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Aquí extender la cadera, Diego. Trata de llegar al paralelo, Oscar. Tu cadera con tus rodillas. Trata de llegar al paralelo, Oscar. Completa extensión, Diego. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Coach, Francisco, por favor. 57, coach. 57. Muy bien, Oscar. Coach Carlos. Coach Misa. 52. Perdón, 5, 5. 55. Se contó, Oscar. 55. Bien, Oscar. Gracias. Sí, porque no se ve lo de los Puma. Muy bien. Muy bien, Diego. Muchas gracias, coach. Qué la chuna. Muchas gracias, coach. Carlos, coach. Misa. Buen trabajo. Gracias. Gracias, coach. Escúdense, que esté muy bien. Muchas gracias, coach. Roberto, que siente trabajo ahí de parte de la defensiva. Al contrario, gracias a todos. Una pregunta en el primer encuentro de Front Squad, el número de nuestro primer participante de la universidad, por favor, coach. Coach Francisco, si recuerdas de Hugo, Hugo Campos. Sí, coach. 65, coach. 6, 5. Gracias, coach. De nada. Gracias, coach. Gracias, coach Alejandro. Gracias, coach Joe Castro. Muchas gracias, coach Roberto. Al contrario, coach. Saludos, coach Amora. Saludos, coach. Bueno, bueno, coach. Estamos por concluido el encuentro del día de hoy. Los encuentros atléticos que llevamos este año. Un poquito de sabor dulce, ¿no? En este amargo año que tuvimos en la parte de fútbol, estar fuera de los campos. Realmente es placentero ver a los atletas, a las instituciones, estar compitiendo y enfrentarse de alguna u otra manera. Y definitivamente aire fresco, ¿no? A este problema que estamos viviendo mundial, que nos tiene alejados de los campos de entrenamiento, que es la pasión que tenemos, tanto jugadores y coaches. Agradecemos a todos los equipos involucrados en este primer evento atlético. Felicitamos no solamente a tus jugadores de Puma, CU y a mis jugadores de Auténticos Tigres, sino a todos los jugadores que estuvieron involucrados en estas cinco semanas de intervenciones atléticas. Porque definitivamente el llevar el estrés de no estar en su zona de confort, que es un aula física y un campo de entrenamiento, un gimnasio, el tenerlo que llevar con muchas horas encerrados y el estar al 100% en todas las actividades merece todo mi respeto. Entonces, muchas felicidades a todos los jugadores, a todos los coaches, de todas las instituciones, bueno, de todas las instituciones del fútbol a nivel nacional. Lo que estamos haciendo cada quien es nuestra lucha por estar bien en todos los sentidos, pero principalmente en el tema emocional, que creo que es donde tenemos que trabajar ahora en el proceso a nuestro regreso a la nueva normalidad cuando lo dicten las autoridades. Muchas gracias a todos los equipos. Gracias Puma, CU por la hospitalidad de la localidad virtual. Y bueno, aquí estamos a la orden trabajando y esperando vernos prontos en los campos de entrenamiento y de juego. Entonces, esperemos el primero y dos y el 2021 lo podamos llevar a cabo. Muchas gracias, coach. Saludos y éxito a todos. Muchas gracias, coach. Coach Zamora, muchas gracias al equipo de Auténticos Tigres y obviamente muchas gracias a todas las instituciones que hicieron posible esto. Muchas gracias al Deporto UNAM por las facilidades. Y bueno, esperamos estar pronto de regreso y estar pronto dentro de los campos. Muchas gracias, coaches. Fumas la vida. Hasta luego. Hasta luego, coach. Gracias. Gracias.